El canal de YouTube Rusty Tacker compartió un escalofriante video captado en un cementerio, el cual trataba de averiguar sobre la tumba de una joven mujer que perdió a su bebé, y poco después, ella también habría fallecido. Desde entonces, múltiples testimonios afirman haber visto su espíritu en su propia tumba, esperando poder encontrar a su bebé. Y es justo cuando enviaron un dron durante la noche al cementerio, que captaría algo impresionante. Atentos. 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 Se puede ver la silueta de, al parecer, una mujer alejándose de la tumba y desapareciendo en el aire. Lo más extraño es que justo esta es la tumba de la joven que había perdido a su bebé, por lo que, según la audiencia, esto puede ser evidencia del espíritu de la mujer. ¿Y tú, qué crees que capturó este dron en ese cementerio? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Masyoyoy, es una persona a la cual sube contenido diverso de su vida diaria, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, durante un día mientras grababa otros de sus videos en el trabajo, captó algo extraño. Se ve la figura de una mujer parada en la ventana, como si estuviera observándolo fijamente. El problema es que, según cuentan, en ese momento, no había absolutamente nadie en el segundo piso del lugar. Diversos comentarios piensan que pueda tratarse de alguna trabajadora que falleció en el lugar. ¿Y tú, crees que este video es prueba de actividad paranormal? ¿O es algún tipo de montaje? Tú decides. La cuenta de TikTok muñequita oficial sube contenido, bueno, algún humor sobrenatural o temas por el estilo, pero nada significativamente serio. Sin embargo, durante una noche notó algo extraño en su jardín, por lo que rápidamente cogió su celular y captó esto. Se puede ver lo que parecen ser dos puntos rojos como si fueran un par de ojos brillantes en la oscuridad de la noche. Mónica alega que no tiene idea de qué puede ser esto, ni que nada de esto estaba preparado. Pero, ¿tú qué opinas respecto a este video? ¿Puede tratarse de alguna criatura extraña captada en cámara? ¿O es una farsa elaborada? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. Un usuario anónimo compartió este video de lo que parece ser un guardia de seguridad grabando en una sala de emergencia. Varios guardias habían avisado de que algo extraño pasaba en ese lugar, pero no fue hasta que captó con su propio celular que se dio cuenta que definitivamente no era normal lo que sucedía allí. Atentos. Se puede ver como una sombra que asoma desde una de las puertas, pero en aquel momento no se había percatado de lo que había captado. No fue hasta que llegó a casa que se dio cuenta de ello. Entonces, este video parece afirmar lo que decían los otros guardias de seguridad, por lo que, efectivamente, estaría embrujado. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche cuidando esta sala de emergencias? El siguiente video fue compartido en la cuenta que ves en pantalla, y en este caso, este joven se adentraría a explorar un hospital abandonado recientemente, pero que hasta el día de hoy no se sabe cuál fue la causa. Lo que no esperaba es que captaría algo ciertamente que no esperaba. Esto es bastante espantoso. Estaba de buscar un leak en aquí. Este es el baño. La espalda. La espalda. Real espantoso lugar. Otro baño. I guess meditation class used to be upstairs, had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. I probably don't need the flashlight right now. Cuando se encontraba explorando uno de los baños, se puede escuchar como claramente una voz incorpórea, dice, Te veo. Algo que al parecer no me escucha en primera instancia, pero que luego, al intentar subir las escaleras, se oye como claramente algo o alguien camina por ellas, a pesar de que no había nadie. Entonces, ¿podrá estar embrujado este hospital? ¿Siendo esta la causa de que lo abandonase? Déjame tu opinión en los comentarios. El siguiente video no cuenta con mucha información sobre la fuente original. Sin embargo, se puede ver lo que parece ser una persona siendo acechada por un ente paranormal. Atentos. Pero no hay nadie por la cámara. Uy, cerramos la cámara. Pues sí, está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Uy, ahí está en tu cara. No hay nadie. Se pueden escuchar unos golpes en la puerta constantemente, pero cuando la persona sale a revisar, no había nadie. Sin embargo, se puede ver en el video que el joven se encuentra en un tercer o cuarto piso, por lo cual, podría ser el caso que alguien pueda tratar de hacer una broma de mal gusto. Y tú, ¿consideras que esto es un hecho de actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario del TikTok que ves en pantalla es una joven dedicada a subir contenido aleatorio, pero en esta ocasión se encontraba tratando de verificar la historia que su padre le contó sobre que había un fantasma en el sótano de la casa. Y esto fue lo que captó. Oh, that. That wasn't here last time, not that I remember. Huh. Okay, let's open this door. Oh! Hell no. Ew. It is significantly colder. What the heck was that? This is really... Sin mucha información más al respecto, no se sabe si los golpes que escuchó, fueron realmente de alguna manifestación paranormal. Aunque el susto de las chicas, parece verídico. Tú, tienes la última palabra. El siguiente video fue compartido por una mujer que decidió pasar la noche en un conocido hotel, que se dice, está embrujado. Y como era de esperarse, no pasaría mucho tiempo antes de que empiecen a ocurrir extrañas cosas. ¡Gracias! ...�El espacio... ...en una otra casa... ...Los espacio... ...es un espacio... ...Los espacio... ...Entonces, vamos a ver... ¿Hola? ¿Mike? ¿Hola? ¿QuéKittan? No, Heaven? ¡ AH! Ahora estoy des simple. ¿Qué? No, oh my god, oh my god. ¡Ah! Dios, Dios, Dios!!! Oh went... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. grandpa, Länder... ¿Kita que haya applies recibido? Cuando todo transcurría con normalidad, un golpe llama su atención. Sin embargo, poco después, al ir a revisar el armario, encuentra todas sus cosas tiradas en el suelo. Cuando tan solo momentos antes no estaban así. Según los comentarios de la audiencia, parece que esto es actividad poltergeist en la habitación. Sea como fuese, la mujer decidió irse de allí inmediatamente. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este hotel? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta y TikTok que ves en pantalla publica diversos videos, pero nada relacionado a lo paranormal. Sin embargo, en esta ocasión, al revisar la cámara del bebé, capta algo extraño en el monitor. Se aprecia como un orbe se mueve cerca de la cuna del bebé. Sin embargo, esto para la audiencia no apunta a ser algo como evidencia paranormal, pero al pasar unos días, publicaría algo inquietante. Se ve como si algo o alguien jalara al bebé mientras éste se encontraba durmiendo. Pero claramente, como podemos ver, no había nadie más en la habitación. Lamentablemente para la familia, esto seguiría ocurriendo sin ningún tipo de explicación. Entonces, ¿qué crees que haya sido esto? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, vuelve al cementerio donde anteriormente fue testigo del escalofriante rostro que lo observaba desde atrás de uno de los nichos. Pero que, cuando fue a revisar, no encontró a nadie. Entonces, Franco decide realizar un barrido térmico, pero no captaría nada. Por lo que usando el K2, trata de contactar con lo que sea que haya sido que estuvo mirándolo en la anterior ocasión. Y esto fue lo que pasó. Yo estoy buscando la persona que estaba mirando desde el mausoleum. ¿Eres un niño? ¿Eres un adulto? ¿Eres algo más? Solo quiero saber quién estoy hablando con. ¿Es bien que puedo hablar con ti? Nunca he visto algo así antes y quería ver si pudiera hacerlo de nuevo. O si pudiera mostrarme que estás mirando. Solo déjame un signo de que estás aquí. Ahí está, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llamas? Oh, there it is again. ¿Were you what I just saw over there? I seen something move by. I don't know what it was. It was the corner of my eye. I seen what just looked like a shadow, just kind of like brushing by there really fast. Was that you? What the hell was that? I realized at this point, I heard what sounded like a direct response. The voice sounded so close that I thought it was right behind the tune. However, nothing was evident. Can you tell me if that was you talking? I'm getting spikes. Hola. Hola. Can you... Can you get clo... I have somebody walking in here? Listen. What the hell is going to do with you? What the hell is going to do with you? What the hell is going to do with you? Miguel. Y caminando en el cementerio. Entonces, iré al mismo lugar donde vio a esta persona para averiguar algo más sobre lo ocurrido. Y esto fue lo que pasó. I literally just seen somebody walk through here. What is that? And they were saying Miguel. Miguel. Looks like a checker board. ¿Estás buscando por un mujer? Are you looking for a Miguel? Hola. Holy crap. I have a tomb here that says Miguel. Look. No te asustes. Soy grabando. Just in case if somebody is here. They literally didn't leave either. Are you looking for a Miguel? Are you looking for a Miguel? Did you know that? Sabes? I'm getting a spike. I just heard a noise over there. Look. Look at my thing. Sometimes I feel like this thing is telling me where to go. See? I'm literally following it. Miguel? I'm getting so many spikes right now. And I keep getting what sounds like a weird noise. Luego de captar la extraña actividad con el medidor K2, Franco decide hacer una pausa y usar la cámara termográfica para revisar los alrededores. Pero captaría algo extraño. I'm going to get a little bit closer. I'm a little bit nervous right now. I'm now a little bit closer and I'm recording off the thermal. And it definitely is somebody right there. I'm going to see if they move. I'm a bit away. I'm actually pretty far away from them so I can run out of here. ¿Cómo se llamas? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Qué es tu nombre? Luego, al aproximarse más, captó una voz de una mujer cantando, inexplicablemente. Pero al querer establecer contacto con lo que hay ahí, no obtiene respuestas. They're literally singing. It's a female. Sinking. ¿Cómo se llamas? ¿Cómo se llamas? What's your name? Finalmente, Franco decide terminar su investigación, debido a que siente que se está volviendo cada vez más peligroso. Entonces, ¿qué o quién crees que haya sido este hombre? ¿Te atreverías a investigar este cementerio completamente solo? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es... Realidad Anterna.